Me explotó el Instagram, el error de Sergio Lapegüe que sus seguidores no perdonaron. El reconocido periodista tuvo que hacer una aclaración después de una frase equívoca. Sergio Lapegüe suele contactarse con sus fanáticos a través de sus redes sociales, en donde cuenta su día a día y muchas anécdotas que recopilen su extensa carrera en el periodismo. Esta vez, quiso hacer un recordatorio, pero no tuvo la mejor respuesta de su comunidad. A través de sus historias de Instagram, Sergio Lapegüe conversó con sus más de 700.000 followers, aunque no lo puedan creer me puse a pensar, un día como mañana, 1 de febrero de 1993 entraba por primera vez con una mochilita llena de sueños al canal para hacer el noticiero. Y el conductor de Tempraneros agregó, ya dos años antes estaba trabajando con Nicolás Repeto en Fax, 30 años, toda una vida. Este comentario Sergio Lapegüe lo grabó en la tarde del lunes y de inmediato los internautas se percataron que se había confundido y el martes era 31 de enero. Fue entonces que decidió aclarar la confusión ante la catarata de mensajes recibidos, la verdad que no sé qué me pasó, cómo pega el solcito. ¿Qué solcito? Ya es de noche, dije 30 años, primero de febrero mañana y me explotó el Instagram. Me dijeron flaco, ¿cómo primero de febrero? Mañana es 31. Tienen razón, tranquilos. El primero de febrero es miércoles, estoy apurado para cumplir 30 años, preguntó divertido ante su inesperada equivocación. El comunicador social hizo un breve repaso de su camino profesional para llegar al éxito que tiene actualmente, entré como asistente, productor, fui productor del móvil que hacía Santo Biosati, empecé haciendo mis primeras crónicas, después terminé haciendo móviles y recién a los 42 años debuté como conductor. Luego de haber dejado en 2022 su lugar en el 13 y quedarse con la conducción en TN y la 100, el reconocido periodista renovó su contrato con la emisora radial, pero en cuanto a la televisión por el momento sería un punto de interrogación. Según reveló Marina Calabro en Lanata sin filtro, ya habría recibido ofertas laborales de otros medios. La panelista de Jorge Lanata contó que quien tentó a Sergio para que se sumara a su programación es el Grupo América y le habrían armado un paquete en donde resalta la conducción de un late night show. Así también, estaría tentado de hacer otro formato en A24 y su propio espacio en la red. ¿Se jugará?